No pide ayuda, la policía que esto seguramente muda Para romperle la boca al hijo de puta Y pa' fumarte esa mierda esto no me suda No tengo cargo, gobierno tampoco cargo Tipo de normas, no lo busco a buscario Pero le pude pesarlo como sicario Cuando detengan cariño a 50 parios Lo cae la policía, pasa la despierta Lo cae la policía, pasa la policía La policía, pasa la policía, pasa la policía La policía, pasa la policía, pasa la policía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!